Es docente y analista político, le doy la bienvenida, gracias por acompañarnos. Ana, como siempre un gusto estar acá. También saludos. Pues a ver, yo creo que es importante entender que esto hace parte de la estrategia del gobierno de llegar a un acuerdo nacional sobre qué es lo que le conviene al país en los próximos 10, 20 años. Entonces no hay que leer los diálogos del presidente Uribe, del presidente Petro con el expresidente Uribe, digamos desarticulados de lo que pasó esta misma semana cuando el presidente se sentó con buena parte del gran empresariado de este país. Y también con los intentos de diálogo que se han venido adelantando con diversos sectores de Colombia para poder finalmente consensuar o por lo menos poner sobre la mesa cuáles son los proyectos de país que hasta el día de hoy siguen en disputa. Entonces yo creo que esto hace parte de la coherencia que ha mostrado el gobierno hasta ahora frente a esto y pues también se evidencia sobre todo con las declaraciones de la senadora Paloma Valencia cuál es la intención de la oposición al gobierno. Pues que al final no tiene la intención de ser constructiva, sino de finalmente pararse en la raya y decir pues no vamos a aceptar ninguna clase de consenso. A eso no fue a lo que vinimos. Gracias, profesor. Pues Ana, yo me vi la rueda de prensa que hizo Álvaro Uribe ayer después de la reunión de más de una hora en la que también estuvo Andrés Forero y Paloma Valencia y a mí me queda claro que no hay ninguna intención de consenso. Si no hay ninguna intención de consenso, porque en el centro de esto están quién va a manejar los 80 billones de pesos anuales que el ADRES le gira hoy a las EPS. Y eso tiene que ver con algo importante que a mí me parece clave mencionar y es que esto está plagado y un montón de conflictos de interés. Yo creo que es importante mencionar que en el gobierno de César Gaviria hay una entrevista que le hacen a Luis Carlos Sarmiento Angulo la anterior revista Semana hace unos años en donde Luis Carlos Sarmiento Angulo explica que en esos años se fue con el que era su asesor en ese momento Luis Alberto Moreno a Chile a estudiar el sistema chileno y vino acá a presentarle una propuesta de sistema de seguridad social al gobierno de César Gaviria y ahí es donde conoce al senador Álvaro Uribe Vélez a quien le encomiendan presentar la propuesta del sistema de salud lo que se termina convirtiendo en la ley 100 de 1993. El hoy expresidente fue el ponente de la ley 100 en 1993. En 1994 Luis Carlos Sarmiento Angulo funda el Fondo de Pensiones Porvenir y ese fondo hoy maneja por lo menos el 30% del sistema de pensiones de Colombia. La EPS Salud Cop es una de las que la gente más conoce en los últimos años de hechos de corrupción. Hay un señor que se llama, que es de apellido Palacino que se gastó por lo menos 2 billones de pesos en helicópteros, juguetes, canchas de golf que le habían girado a la EPS Salud Cop en años anteriores. ¿Para qué? Pues para dedicarlo a la salud de los colombianos. Enrique Vargas Lleras que es hermano de Germán Vargas Lleras que es el jefe de Cambio Radical celebró contratos con el grupo Salud Cop por más de 3.400 millones de pesos. Y hoy Cambio Radical es otro de los partidos que dice que mágicamente hoy está preocupado por la salud de los colombianos después de 30 años de desfalcos y de corrupción. Aquí hay que entender que lo que está en el centro es el manejo de esos 80 billones de pesos. Y esos 80 billones de pesos que han funcionado también para financiar a estos partidos. A estos partidos como el mismo Centro Democrático. Luis Carlos Sarmiento Angulo le giró al Centro Democrático a Cambio Radical al Partido Liberal en las últimas elecciones al Congreso por lo menos 10 mil millones de pesos para financiarlos. Entonces aquí hay que poner en plata blanca cuál es el problema porque esto no es simple y llanamente lleguemos a consensos. El sector que dice hoy estar preocupado por la salud de los colombianos no quiere llegar a consensos porque lo que quiere es defender que los que hoy son dueños de las EPS sigan manejando esos 80 billones de pesos anuales. Gracias, profesor Shamil. Procesos de familiares investigados por temas de lavado de activos y de mal manejo de los recursos de la salud. El debate no es si hay que acabar la EPS. ¿El pacto histórico tiene algún proceso por mal manejo de recursos de la salud? El tío de Rasero tiene un proceso actualmente de investigación. ¿El tío de Rasero es congresista del pacto histórico? Sí, pues hace parte de la bancada del pacto histórico. ¿El tío de David Rasero es congresista del pacto histórico? Pero David Rasero hace parte y eso es uno de los temas que mire cómo son de incoherentes del pacto histórico. O sea, ahí sí hay delitos de sangre. Que agregan una proposición donde quieren eliminar todo el trasfondo de cómo elegir a los directores de los hospitales. Eso fue una propuesta del partido. Del propio Mondragón. Es que lo más chistoso es que son tan incoherentes en el proceso que ellos mismos sale el propio presidente Gustavo Petro a decir que esto es inaudito. Criticando a su propio congresista de la bancada de la proposición en Cámara de Representantes. Pero ahora, aterrizando el tema un poquito más. El problema de las EPS es el manejo y la administración de cómo vamos a sacar adelante la reforma a la salud. Jimeno, eso fue lo que hicieron ayer. Porque lo que está pasando hoy y lo que quiere el gobierno de Petro es echarle la culpa a que la oposición, que además en teoría son minoría en la Cámara de Representantes y en el propio Senado de la República, para decir que ahora ellos son los malos. Cuando siempre se le dijo al gobierno de Gustavo Petro que erradicara esta reforma a la salud como ley estatutaria, inordinaria. Que ese es hoy el debate que tiene este gobierno. Que le va a tocar enfrentarse ahora a la Corte cuando la Corte Constitucional le diga que acá viene viciado el proyecto de ley. Le pregunto, lo saco un momento de esto. Pues a ver, con el sistema que tenemos ahora empezamos con 150 EPS y hoy tenemos 30 EPS más o menos. ¿Quiénes han recibido a los pacientes que han quedado huérfanos cuando una EPS privada ha sido irresponsable? Sobre todo la que hoy es la nueva EPS. O sea, una EPS que es mixta pero es predominantemente pública. ¿Quiénes van a seguir recibiendo a los pacientes de las EPS que van a seguir quebrando? ¿Por qué? Pues porque nadie está realmente vigilando cómo se están gastando la plata. Va a ser esas instituciones públicas. Aquí hay una falacia que se repite constantemente, que repitió también Álvaro Uribe ayer en la rueda de prensa, es que lo privado es más eficiente y más transparente que lo público. Y yo invito a cualquier televidente que busque los grandes ejemplos de corrupción en Colombia y absolutamente toda la plata se la han robado, sobre todo agentes privados. Yo quiero decir también varias cosas. Que revisen, 12 billones de pesos de reservas técnicas de las EPS están perdidos y esa fue una denuncia que hizo la superintendencia el año pasado. Hoy les pagamos a las EPS entre 6 y 7 billones de pesos para manejar esos 80 billones. ¿Por qué le pagamos todo ese montón de plata solo por administrar plata que viene de nuestros impuestos y de nuestros aportes? Hay algo importante que se repite constantemente y es que aquí hay una cobertura universal. Pero eso es segregado y absolutamente clasista y racista. Cuando uno revisa en los territorios son los más pobres de los pobres los que no tienen acceso real a los servicios. Solo aquí en Bogotá los servicios están concentrados en el norte de la ciudad. Que le digan a alguien del Guayneado del Baupés si tiene el mismo acceso que un bogotano a los servicios de salud aunque esté inscrito en una EPS. Y eso es lo que se quiere cambiar. Porque aquí también es un debate ideológico. La falacia que se repite es que es técnicos versus ideología. Y resulta que los que se dicen técnicos creen profundamente que el mercado va a regular nuestro derecho a la salud mejor que lo público y las instituciones públicas. Y lo cierto es que en los últimos 30 años lo que hemos tenido es este escenario en donde el sistema como está va a colapsar. ¿Y quién va a rescatar el sistema cuando colapse si no se hace algo? El Estado, las instituciones públicas, nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque las EPS, y ya lo están diciendo y ya lo están anunciando, cumplen un servicio público esencial. Y en el momento en que digan ya no podemos pagar, le va a tocar igual al Estado rescatarlas. Y eso es lo que se quiere evitar. Hace semana y media estábamos viendo a Andrés Forero, Miguel Polopolo, Catherine Jubinado, Catherine Miranda saboteando la discusión del debate a la reforma de la salud, saliéndose de la Cámara para sabotear el quórum y evitar que se debatan las propuestas. Yo creo que la estrategia es, pues digamos, es legal, pero es ilegítima. ¿Por qué? Pues porque al final lo que demuestran es que no tienen una propuesta alternativa. O sea, si nos vamos a tildar de democráticos, pues entonces entémonos, hablar, discutir nuestras diferencias y llegar a consensos. Pero cuando yo lo que hago es usar mi último recurso, que es irme, que es prácticamente hacer una pataleta y decir yo no voy a discutir con usted qué es lo que tenemos que aprobar, pues lo que están demostrando es que no tienen propuesta. No tienen propuesta alternativa a lo que propone el gobierno. Y acuérdense lo que yo les dije, si no reformamos el sistema, el sistema va a colapsar. A mí me parece importante mencionar otra cosa y es que se dice que esto es un chantaje y al final en cualquier sistema político, sea Inglaterra, Estados Unidos o el colombiano, uno gobierna con la gente y con los sectores con los que uno tiene afinidades ideológicas y programáticas. O sea, cuando un partido se declara partido de gobierno, como muy seguramente se va a declarar el Centro Democrático con Carlos Fernando Galán aquí en Bogotá, es porque está aceptando que el programa que el Ejecutivo quiere implementar en ese territorio es un programa con el que está de acuerdo. Y en la mayoría de los casos eso implica también responsabilidades de gobierno y responsabilidades de administración de lo público. Aquí se tilda eso como corrupción, pero eso es parte del manejo del Estado. Entonces, si lo que uno está viendo en los últimos meses es que las voces más predominantes del Partido Verde están de la mano con Miguel Polopolo y Andrés Forero saboteando, saboteando la discusión del debate a la reforma de la salud, pues entonces yo creo que el llamado del ministro es totalmente legítimo. ¿Por qué carajos están en el gobierno? O sea, no deberían estar en el gobierno y deberían declararse desde ya en oposición. Gracias, profesor Chamil. Felipe, con usted. Yo creo que el ministerio, pues el ministro del Interior está diciendo algo que no es cierto. O sea, la relación entre el gobierno y el Congreso siempre ha sido una relación transaccional. Independientemente si hoy gobierna Gustavo Petro, si ayer gobernaba Iván Duque, si anteayer Juan Manuel Santos, siempre, siempre ha sido una relación transaccional. Y en eso, pues, la ciudadanía debería tener esa claridad. Yo creo que otra cosa que es importante mencionar acá, y es que Claudia López quiere ser presidenta en el 2026. Y Claudia López tiene una estrategia que está ya adelantando, y es correrse a la derecha y correr a todo el Partido Verde hacia la derecha. Y ella tiene unos aliadas y unos alfiles en el Congreso en estos momentos, como las que hoy son las voces predominantes de la reforma a la salud. Y eso, pues, en ciencia política se llaman partidos bisagra. O sea, el Partido Verde es un partido bisagra en el sistema político colombiano. Ellos se dicen muy de centro y por eso ganan con cara y ganan con sello. Ganan cuando gana Boric, gana cuando gana Milei. Y eso es un partido bisagra. Es un partido que no tiene una propuesta de país. Y, pues, sólida, sino que se van moviendo según las veletas de la opinión pública. Eso tiene que ver también con un proyecto personal y un proyecto personal de Claudia López, que sea dueño del Partido Verde. Y en eso están aquí sus voceras. Yo no creo que eso sea incoherente, pero, pues, por lo menos hay que entenderlo en el juego político. Y, pues, eso genera tensiones, genera problemas, genera peleas, pero, por lo menos, hay que tener la transparencia de cómo se están moviendo las discusiones hoy frente a la reforma. Pues, uno diría que... Luis Fernando Velasco es un tipo que lleva también 30 años siendo parte de la política tradicional en Colombia. Entonces, él puede que muy diplomáticamente vaya y salga a decir esto en el Congreso, pero, evidentemente, es una relación transaccional, ¿sí? Y en eso hay que ser claros. Hay que ser claros, ¿por qué? Pues, porque las instituciones están para administrarlas y administrarlas con la gente con la que está uno de acuerdo o no. Le pregunto, Felipe, por supuesto, de lo que acaba de discutir. Silva, docente y analista político, por habernos acompañado. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Yo sí quiero dejar claro que los alfiles de Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez no tienen ninguna intención de llegar a consensos frente a esta reforma.